Querida comunidad biocéntrica, un lunes más y el tema que hoy te traigo está referenciado en las tres preguntas fundamentales que Rolando Toro expuso como parte de la integración de nuestros instintos y nuestros deseos para entrar en coherencia existencial. Que son dónde quiero vivir, con quién y cómo quiero vivir. Entonces, para introducirte en este tema, quiero presentarte este libro de Hélène Jean Levy y habla de una nueva pedagogía basada en los arquetipos. Entonces, ella primero fundamenta el porqué de los arquetipos como matrices inspiradoras que condicionan nuestras maneras de ser y que podemos potenciar. Algunos que están dormidos podemos potenciarlos, podemos adquirir características de algunos arquetipos. Entonces, ella hace una distinción de los cuatro tipos de arquetipos fundamentales. El primero son los arquetipos energéticos que están basados en la energía yin y yang como fuentes generadoras de la vida. Que es el arquetipo de los complementos, de los opuestos y de los complementos, de la energía, de la acción y de la quietud, de lo femenino, que en Occidente lo pusimos con esta etiqueta desde lo femenino y de lo masculino. Entonces, este sería el arquetipo de los arquetipos energéticos. Y después ella habla de los arquetipos psicomotores, que son los arquetipos que en biodanza están fundamentados en los cuatro animales, que son la serpiente, el tigre, el hipopótamo y la grulla o la garza. Con todos los significados que tiene cada animal. El tercer tipo de arquetipos pedagógicos que ella propone, o sea, que ella documenta de alguna manera y explica, son los arquetipos simbólicos, que son los cuatro elementos que también se dan en biodanza. O sea, tierra, agua, fuego y aire. Y después los arquetipos mitológicos con los dioses griegos, Dionisio, Apolo, en fin. Entonces, está muy bien estructurado, toda la explicación es bien interesante y realmente yo recomiendo la lectura porque nos puede abrir posibilidades para nuestras aulas, para incorporar elementos muy interesantes que ella propone. Y también su visión, como es una visión pedagógica, lo que hace Levy es, o sea, Hélène Yandev Levy, es las características que como pedagogo o pedagoga, facilitador, facilitadora, profesora de biodanza, podemos desarrollar. Porque algo, una cosa es aquello que predomina en nosotros de manera natural y otra manera es adquirir aquello que nos puede ayudar para complementar. Por ejemplo, una persona que tiene una tendencia por naturaleza de ser fuego, como es mi caso, pues equilibrarlo con el agua. Entonces, ir encontrando la manera de incorporar todos los elementos y los elementos, todos los animales, la energía yin-yang, los dioses, los aspectos mitológicos que nos marcan, que nos pueden ayudar a desarrollar nuestra coherencia existencial y nuestra mejor manera de servir a la vida, incorporarlos para equilibrar, para equilibrarnos y sentirnos realmente agentes de vida en nuestra función como facilitadores, pedagogas, en fin. Entonces, te voy a leer, te voy a leer algunos fragmentos cortos de el elemento fuego, te podría leer otros, pero he escogido algunos elementos de, algunos fragmentos de la persona fuego, con tendencia al elemento fuego, porque esa soy yo, esa soy yo. Entonces, a lo largo de todos los años de biodanza y de otras herramientas en mi vida que también uso, bueno, y que, y esto es para siempre, es un camino que continúa la evolución, pues como que una va encontrando equilibrios, ¿no? y maneras de, de armonizarnos para dar nuestra mejor versión. Y te voy a leer algunos fragmentos del fuego, porque me parecen una buena manera de introducir el tema que hoy me ocupa y que quiero compartir contigo, que es el de las tres preguntas fundamentales. Entonces, cuando, cuando Levi, se, esta señora, habla de, de, hace una, una diferencia, una diferenciación muy interesante entre los estereotipos de personas que tenemos que ser, o facilitadoras o profesoras de biodanza, que tenemos que ser, y el arquetipo, el estereotipo no tiene vida, es algo que imitamos, porque, porque nos gusta, porque nos sentimos identificadas, pero no está vivo en sí mismo. Es una imitación. En cambio, el arquetipo está vivo y se incorpora como un elemento vivo en transformación, que nos transforma. Muy interesante. Pues te voy a leer algunos fragmentos de la persona fuego. Y dice, y dice, con los cuales yo me identifico. Entonces dice, así como la conciencia de la pedagoga, de la persona pedagoga, donde predomina la tierra, se estructura a partir de su conocimiento tangible y material del mundo, el pedagogo, la pedagoga fuego, es un encuentro con otra forma de la realidad del mundo. Esto no se basa en sus percepciones sensoriales, sino en sus intuiciones profundas y las relaciones que deduce de ellas. Está animada por una especie de visión interior o coherencia intuitiva. Está claro que aquí cada elemento tiene su lado oscuro y su lado luminoso. Se trata de encontrar el punto medio de todas las cosas y todos los elementos, los animales, los dioses mitológicos y las diosas mitológicas, todos nos complementan. No hay uno mejor que otro, nos complementan. Entonces, lo que estoy contando aquí del fuego, que es en el elemento en el que yo me identifico natural de mi esencia, no es que sea mejor que otro. Esto también quiero que quede claro. Entonces dice, el pedagogo fuego ha capturado la esencia de nuestra naturaleza, de aquella de las personas, y no se deja detener por la sombra, la mirada con la que nos contiene a los participantes, a las personas que los rodean, es una mirada de luz, de profundidad, porque está guiada por la intuición. Entonces dice, para la persona del tipo fuego, la vida y todas sus manifestaciones materiales e inmateriales son percibidas desde adentro hacia afuera. Para ella el mundo está lleno de infinitas oportunidades en las que siente que tiene un papel importante para desempeñar. La intuición es una referencia interna más poderosa para ella que cualquier otra. Y este tipo de persona necesita sentirse en acuerdo con su fuego interior. Es lo que la reconforta en sus perspectivas de vida. Y dice, el pedagogo de fuego o pedagoga es una apasionada de lo que enseña. No está lejos de ello, está consumida por su propia pasión. Y es a través de esa consumación, o sea, de ese entusiasmo, no es un consumirse que se hace chico, sino es un entusiasmo, cuando habla de consumación, que algo cálido, vivo, luminoso, emana de ella como una fuerza capaz de calentar las mentes tanto como los corazones. Provoca chispas. Chispas de luz, de viveza, de calor, como una fuerza capaz de calentar las mentes tanto como los corazones. permite sentir con intensidad y ver con claridad aquello que enseña o que muestra. O sea, estamos hablando que, en este caso, la persona que se identifica como pedagoga fuego es una mujer o un hombre, una persona, un alma, que se guía por la intuición y por una mirada de la vida de entenderla desde la profundidad. Otros elementos la miran desde otra manera y todos son complementarios. Pero yo me referencio en esto porque es a partir de esta mirada de profundidad que me ha llevado a reflexionar sobre las tres preguntas fundamentales de violencia que propuso Rolando Toro como integración de una vida en coherencia que son dónde quiero vivir, con quién quiero vivir y cómo quiero vivir. Entonces, estas tres preguntas, a mí particularmente, siempre que las he escuchado, siempre me han creado inquietud. nunca me han traído un deseo de indagar. Lo primero que siempre he pensado es que yo realmente con quién quiero vivir, porque ese yo mío yo en realidad como que no lo conozco, lo voy conociendo cada día, en cada momento y en el presente. Cuando en unas semanas anteriores entrevisté a Silvia Egg y ella presentó el libro de instintos, que me parece una preciosidad de libro, en el que está fundamentado precisamente con las tres preguntas existenciales, pensé que era una manera hermosa de abordar estas preguntas existenciales. y me encuentro un día meditando con palabras de un maestro espiritual, Eckhart Tolle, que es uno de los maestros que sigo, y reflexionando sobre el momento presente, el ahora, la vida, la conciencia, y el ser, el ser en el mundo, basándonos en el principio biocéntrico, me resuena dentro, desde esa profundidad del fuego que es transformador, me resuena que estas tres preguntas en realidad están erróneamente formuladas. ¿Por qué? Porque cuando Rolando propone dónde quiero vivir, con quién quiero vivir y cómo quiero vivir ese yo, ese yo que quiere vivir, ¿quién es ese yo? para mí ese quién es la vida, no soy yo, es la vida que me habita, encarnada en mí, por supuesto, y con la paradoja de que ese yo es un yo superior, pero la sensación que yo tengo cuando yo escucho estas frases, estas preguntas, no definen ese yo quién es, para mí no está claro que esas tres preguntas sean las tres preguntas fundamentales de la integración de la coherencia con el ser en el mundo. Para mí, esas preguntas tendrían que estar formuladas desde otro lugar, donde la vida fuera realmente la protagonista y cuando yo digo dónde quiero vivir, para mí la pregunta sería dónde la vida me pone a vivir en el mejor lugar o cuál es el mejor lugar donde la vida me pone para servirla, con quién quiero vivir, con quién la vida me pone a vivir y cómo quiero vivir la vida me lo va a dar todo. Entonces, yo creo que hay que revisar estas tres preguntas existenciales. Si en cualquier caso habríamos de revisarlas y definir exactamente quién es ese que quiere esas cosas. Porque cuando estamos hablando de yo quiero dónde quiero vivir, dónde quiero vivir, quién es ese el que quiere. cuando yo hablo de quiero es ¿qué es? Una quimera. Hay un trabajo ahí muy profundo donde esas tres preguntas existenciales a mi entender deberían estar formuladas desde otro lugar que no diera entendidos equivocados en los que pudiéramos confundir aquello que quiere con mi yo mi yo particular mi yo pequeño mi yo personal que cambia constantemente y que siempre está en constante transformación es es mutable constantemente entonces cuando dices dónde quiero vivir hoy es aquí mañana es allá entonces estas tres preguntas insisto creo humildemente que deberían formularse desde otro lugar para y repito evitar que hayan malos entendidos con eso que quiere eso porque el proceso de ser en el mundo es un proceso en el que el yo personal de alguna manera va dejando de ser protagonista para que la vida sea la protagonista entonces hay cosas que la vida nos guía y que el propio entendimiento no consigue llegar a eso porque no forma parte de la mente forma parte de algo muchísimo mayor muchísimo mayor por tanto estas preguntas para mí yo las vivo como reduccionistas no están claras para poder hacer un trabajo real de quién es aquel o aquella que quiere eso entonces no digo que los trabajos que se desarrollen desde estas tres preguntas existenciales no sean profundos y no tengan la vida al centro no es eso lo que estoy diciendo lo que lo que lo que quiero compartir contigo es la formulación de las preguntas porque las palabras son muy importantes y las palabras abren portales o los cierran las palabras nos liberan o nos atrapan las palabras pueden llevarnos a percibirnos como nubes cuando somos cielo entonces creo que es importante revisar la formulación de estas preguntas porque está claro que la intención es maravillosa claro que sí es la integración de la coherencia con el ser humano no hay duda de eso pero la formulación de esas preguntas hay que revisarla para entender y entonces esta es la propuesta que hoy quería compartir contigo desde esa pedagoga fuego que que busca la profundidad de las cosas y que se mueve desde ahí con todos los otros elementos en la medida en la que puedo también por supuesto pero esencialmente desde ese lugar de profundidad donde no hay certezas donde las respuestas no son un sí y un no las respuestas son pura pura vivencia como todo como todas las cosas no digo que esto sea mejor que otro lo que estoy diciendo es que mi manera de transmitir de comunicar es desde este lugar de profundidad en el que soy yo yo soy y es desde ahí donde te comunico y es probable que haya gente que por supuesto pues que no 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 compagine o sea no se compenetre con mi manera de expresar o mi manera de hacer de desarrollar las clases de biodanza porque mis clases de biodanza son de una forma que es con la que yo soy y a veces las personas vienen con unas intenciones y unas expectativas que no se no se acoplan a esta manera de ser mía y entonces la diversidad la singularidad es la que nos proporciona esta posibilidad de complementarnos y de entender que todas las posibilidades aportan todas absolutamente todas algo hay algo hay en todas ellas y esto es lo que yo ofrezco esa posibilidad de recordarte que detrás de todo hay algo bueno para aprender porque todo es bueno en realidad no existe algo que sea malo todo es aprovechable todo es bueno podemos decir pero no como o malo sino como es aprovechable siempre nos sirve para evolucionar cualquier cosa cualquier cosa y esta es la esto es lo que quiero compartir contigo y bueno pues nada me va a encantar leerte en los comentarios y y seguir y seguir adelante muchas gracias por seguirme acuérdate de de suscribirte al canal porque cuando te suscribes y vamos aumentando las suscripciones que ahora ya estamos en más de mil eso es muy hermoso pues el logaritmo lo que hace es pues como que repite y entonces llega a más sitio y realmente estas estos vídeos son para que llegue a toda la gente que tenga que llegar así que que si tú te suscribes no es que me beneficies a mí es que nos beneficiríamos todas bien pues muchas gracias y nos vemos en la próxima amor y servicio siempre